Este programa es patrocinado por DecaSilos Estamos aquí en Llano de Bustos En el estado de Veracruz Venimos a este ejido Llano de Bustos, que fue el primer ejido En México, que fue creado por el General Lázaro Cárdenas cuando llegó a presidente Él había estado en España Y allá vio que el ejido Ahí cerca de Madrid Ahí trabajaban la gente, pues con mucho Equipo, y entonces dijo, vamos a trasladarlo A México, vamos a darles tierras Y vamos a desarrollar el primer ejido Y aquí estamos en el primer ejido, y me encuentro Con Jaime Escamilla del Ángel Él es, pues un productor De leche, y tiene ganado Jersey, el tema de hoy es Jersey, y te agradezco que nos permites Entrar aquí al Pinolillo Y después vamos a ir al Zapote, donde tienen la creencia artificial La creencia artificial, sí Platícanos, ¿por qué tu pasión por trabajar En el Suizo? ¿Qué le vieron Tanto la licenciada Saldívar, con la que trabajaste hace unos años Donde iniciaste? Platícanos un poquito de esa historia Aquí la idea Del Jersey Fue por ella Pues ella tenía una amiga Que tenía vaquitas Y así, y ella se enamoró Del sistema de su amiga Del ranchito Y todo eso Se hizo de su ranchito Pero ella se fue con el Jersey Que un amigo fue el que le recomendó Porque eran vacas chiquitas Poco terreno Comían poquito Y las podía tener En poco espacio Muy dóciles de manejo Y muy todo Cuando yo llegué ahí Con ella Que me invitó a Participar en su proyecto Este Pues empezamos con las vaquitas Y sí, con muy mansitas Chiquititas Daban poquita leche En ese tiempo Este, no las conocíamos Ni ella ni yo Empezamos de cero Y a lo mejor Ese fue el éxito Que nosotros tuvimos Porque como no sabíamos De nada Y empezamos a trabajar Este, las vaquitas salieron Que resultó Que eran muy productivas Asesorándonos Ya que pasó el tiempo Que tenían que estar En doble ordeño Hicimos la doble ordeña Que la quédense artificial Y nos aumentó El promedio de leche La calidad de la leche Es muy buena Este, tiene mucha grasa Este, se empezó a entregar En el acopio de Tampico Alto Y nos decían Que era una leche muy buena Porque tenía mucha grasa Y, como se dice En la calidad La crema Salía muy buena crema Tiene mucha calidad la crema Y en eso nos enfocamos Ya después Nos invitaban A que nos cambiáramos A otra raza Y, pues no Ni ella ni yo Quise tampoco Porque, pues esta siempre Manejaba Es un terreno chico Y pudimos Llegamos a tener 37 vacas en ordeña En 10 hectáreas Es algo muy bueno En rotación de pastoreo Este Mañana y tarde Doble ordeña En tan solo 3 hectáreas Sí En ese entonces En ese entonces Este Y ahí estábamos Este Se ordeñaban en la mañana Entraban a una parcelita nueva En la tarde Se volvían a ordeñar Entraban a otra parcelita nueva Era una rotación Este En tiempo de seca Se les ayudaba con silo En En los meses de mayo Agosto Que era cuando estaba la sequía Era silo Pacas de maíz Este Pero siempre en la doble ordeño Nos asesoramos en Carranco En San Luis Ella era muy Muy activa En la cuestión de querer Estar adelante No sé cómo se dio cuenta Que en Carranco Había una producción de jersey Y fuimos Tomamos un curso Ahí Una capacitación De unas horas Nos enseñaron la crianza artificial De cómo era la crianza artificial Y por qué la crianza artificial El Por qué la doble ordeña En estas vacas Este Y llegó a traer el nutriólogo Que estaba en Carranco Lo trajo aquí Al Al Pinolillo Y este Y él fue el que nos recomendó Que este ganado Aquí en el terreno húmedo No se podía poner En Estabulación Al 100% Que era mejor Que saliera a pastar Porque una Nos ahorramos el gasto En producir Alimento Y otra Que la tierra Te lo estaba dando Y el ganado Lo aprovechábamos Pues qué interesante Pues realmente El yes es un tema Que nos llamó la atención Y cuando supimos Que estabas tú Abierto a venir A platicar Esta historia Y cómo estás Desarrollando La continuidad Porque ya la licenciada Pues desafortunadamente Falleció Y tú le diste Continuidad Y estás Y sigues entusiasmado Este Aquí estamos en la ordeña Estamos viendo Cómo Procesas Cómo Incluso las llamas Muy dóciles Este Es una ordeña Con Con este Mecánica Con dos Unidades Se ve que lo estás Haciendo con mucho gusto En las mañanas Y platicanos La producción diaria Más o menos Cómo andas Ahorita Que está la seca Que ya llevamos Cuatro años de sequía Todavía estoy en un promedio De ocho litros Por vaca En un ordeño Cuando Que fue en diciembre Todavía tenía doble ordeño Estaba en un promedio De doce litros Ordeñaba mañana y tarde Correcto Pero ya ahorita De dinero para acá Ya Una ordeña Porque no ha llovido No hay pasto Y para doble ordeña Necesito que se me recuperen Rápido Las parcelitas Y este Y pues ahorita No se llegan a recuperar Está un norte Tras otro Está muy frío Entonces Opté por una ordeña En este año Este Pero Hay que prepararse Para seguir Para el éxito Con estas vacas Es la doble ordeña Mañana y tarde Es donde Le queda a uno Lo de una ordeña Porque lo que dan En la mañana Lo dan en la tarde Eso si a las doce horas Es la misma cantidad Si dan Diez litros en la mañana Se los dan en la tarde Es una raza Que si las retas Con los silos de maíz Todo eso Puedes incrementar Notablemente la producción Si De volar Yo ya lo hice Lo había hecho ahorita Por Ahora si que por Problemas de salud Y todo eso Y que Que tuve en estos años atrás Se Dejó de hacer silos Se dejó de hacer muchas cosas Pero antes Yo daba silo Y todo eso Y no las estabulé Al cien por ciento Al cincuenta Este Salían a pastar Regresaban a comer En la tarde salían a pastar Y regresaban a comer En la noche Se les dejaba silo Puesto en su comedor Muy bien Y estuvimos aquí Pendientes del lechero Que viene y recoge Hasta Altamira Se la llevan Desde allá vienen ¿Por qué? ¿Por la calidad de la leche? Por la calidad de la leche Que les Este Pues La leche esta Revolviéndola con la leche De los otros productores La mejora Le da un mejor rendimiento Del queso Y cuando la leche va fría Porque yo luego Cuando entré Una tarde en frío Este Han visto que Les aumenta más El queso todavía Cuando la revuelven La leche de la mañana Con la que ellos traen Ya caliente Se les mejora mucho La leche ¿Por los sólidos? Por los sólidos Que le da La leche fría Y la cantidad de grasa Que tiene esta leche Porque llevan leche Que está delgada Y al revolverla Pues le aumenta La grasa La otra leche Sí Incluso ya Nos mencionaron El queso chicayán Que es la marca Que hacen ahí En Altamira Esperemos después Ir al proceso Para darle seguimiento Pero regresamos Al jersey El jersey Ya vi aquí Algunas Hembritas Que están pasando Y una de ellas Que no alcanza Ni los dos años ¿Cómo fue eso? El ganado jersey Hay que tener cuidado Con él Porque a los 12 meses Ya El ganado jersey Es muy precoz A los 12 meses Ya entran en celo De ahí Que tal las cuidando Porque si uno se descuida Nos la gana el torito Y este Incluso nosotros Nos metimos en un proyecto Donde las preñamos A los 14 meses Porque venía de San Luis La espera Que era a los 12 meses Ellos las están preñando A los 12 meses Nosotros aquí Llegamos a celo A los 14 meses Pues excelente Pues amigos Hay mucho que seguir hablando Aquí con Mi buen Jaime Escamilla Y vamos a recorrernos Para ver el semental Vamos a ver Todo el lote De las vacas Y después vamos a ir A la crianza artificial Que tienes en otro terreno Aquí en las tierras ejidales Del primer ejido De México Que fue aquí fundado Hace muchos años En la época Del general Lázaro Cárdenas Llano de Bustos Regresamos Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas Un ganadero con visión Un ganadero con visión Sabe que para la producción De una alimentación De alta calidad De Casilos Es su mejor opción Porque le brinda Un alimento Con gran fuente De energía A bajo costo De Casilos Tu experto En encilaje De maíz Beyer Lázaro Cárdenas La calidad certificada De la carne No es obra De la casualidad Nuestros criadores Han trabajado Muchos años Seleccionando Las mejores líneas Genéticas Relacionadas Con el área Del ribay Mejor marmoleo Y mayor suavidad Todo esto Solo se puede lograr Utilizando sementales Evaluados De las razas Cimenta Cimbra Y Simangus Comprobado Un ganadero con visión Sabe que la calidad Del alimento De su ganado Es lo que importa Con el programa De Casilos Es posible lograr Una alta producción De leche Y carne En el ganado Ya que los híbridos De Decalve Brindan una fuente Esencial de energía Basado en la alta Producción de almidón Que tienen los híbridos Logrando con esto Una mejor rentabilidad En el costo De los insumos De Casilos Tu experto En encilaje de maíz Bien Jaime Pues ya estamos acá Con las jersey Hay algunas Que están cruzadas Con suizo Y les dan un poquito Más de alzada Y las jersey Están fabulosas Hay hasta una jersey Blanca Como dices tú Llegó la abuela Era la tatarabuela Y esta sigue Con el pelaje blanco Pelaje blanco Sí Platícanos Ya aquí salen De la ordeña Y aquí las tienes Un poquito Enrumiando Y ya están más tranquilas Sí Ellas salen De la ordeña Y eso Y en lo que yo termino De hacer mis cosas De lavar equipo Y todo eso Ya salen Toman agua Están aquí un rato Y ya les abro La parcela que les toca Y ya que ellas Terminan de rumiar O algo Ya se levantan Y se van a la parcela Que les toca Porque ellos saben Que parcela les toca No les puedo repetir Ah Porque no entra Ya son muy listas Y yo les abro La misma parcelita Que es No entra Tiene que abrir Una nueva Va rotando Sí Es rotación Y usas hilo Con eléctrico Hay alambre liso Con corriente Ya están fijas Las parcelitas Sí Más o menos De una hectárea Cada parcelita Y este Aquí el terreno Es grande Cada 12 13 días En regresar A la primer parcelita Otra vez Y esto Se reponga un poco El pasto Ahorita que están En un ordeño Cuando están En doble ordeño Descansan 6 días Cada parcelita Porque tengo 12 parcelitas Ocupo una en la mañana Y una en la tarde Ah ok Pero ahorita Les queda un poquito Más de tiempo Por eso también Estoy manejando Un ordeño La ventaja De estas vaquitas Es Que yo digo Mañana las meto Doble ordeño Y me responden La doble ordeño Y pasado Ya no las voy a ordeñar En la tarde Y no me les da Mastitis No se me enferman De nada Y luego Lo que les suele suceder Cuando uno No les lleva El seguimiento A las vaquitas Su condición ¿Su condición corporal Cuando están En esta seca Se nota ¿Afecta A la reproducción A la producción? No Hasta ahorita No me ha afectado A mi en la reproducción Son rústicas Son rústicas De hecho Este ganado No es Gordo Siempre se le van a notar Las costillas Aunque esté El clima Bien Estén comiendo bien Porque Su genética Es así Porque todo se va A la producción De leche No a carne Este ganado Es 100% leche Para Carne No El becerro No te lo compran ¿Qué haces con los machos? Yo he tenido la suerte Que me los compran Recién nacidos Como no son muchos Este Siempre ha habido Quien quiere tener uno en casa Porque son muy dóciles Para los tan chiquitos Te da cuenta Un perrito Y muchos los usan Para limpiar el solar Ahí lo tienen en la casa Lo engordan Y en fin de año Pues ya Lo hacen barbaco Y ya que lo harán Y este Últimamente Si Se los han llevado Y hasta de hecho Ha subido un poquito El precio Pero Este me lo pagaron Muy barato A mí mejor Los engordaba No se puede pensar En besados para carne Mucho menos para corral Y mucho menos Para exportación No, menos No, no, no No pasan Tiene que ser aquí nacional O engordarlos Y vendérselo a un carnicero ¿Y cómo te salen? ¿Mitad y mitad? ¿Más hembras? Al final del año Viene siendo mitad y mitad 50-50 Hembre y macho Este año Tuve más hembras Este año pasado Este Que son las que vamos a ir a ver en un rato Y van a ser tus reemplazos Y van a ser reemplazos Porque ya hay que quitar varias vaquitas De las que ya están aquí Ya son muy grandes Aquí la ventaja del jersey También otra de las cosas Que tan precoz que es Este Llegan a Bueno Paren dos veces al año Se le nota más Cuando uno las preña en enero Porque vuelan a preen diciembre A los 17 días Bueno Después del mes Entran en calor cada 17 días No es como el suizo Y otras razas que tardan más Estas son 17 De 15 a 17 días Otra vez Entonces a los dos meses Ya están preñadas O sea Por si no se preñó En el primer calor Bueno El primer calor Después del parto No se le recomienda Cubrir Pero tengo dos Dos montas más Por eso me quedan A los dos meses Preñadas Esa es la ventaja De este ganado Que hay que tener cuidado Porque si no se dergue Y tienen 8 meses 7 meses en la ordeña O 8 meses Y hay que secarlas Porque ellas siguen dando leche Oye Un dato que es importante Tienes un semental Que lo vemos allá al fondo Me decías Que ya está un poco pesado Y que quizás Ya lo tienes que vender Para reemplazarlo Pero también inseminas Tu papá Echa la mano con la inseminación A ti no te gusta Me decías Sí, el que se encarga De inseminar Es mi papá Él es el que me dice Yo checo los calores Y todo Y él ya Y ensemina A mí no Esto de inseminar No sé por qué No me nace Y con el toro de reemplazo Y la inseminación ¿Cuáles son tus estadísticas? ¿Cómo está año con año Tu fertilidad? ¿Cómo están los resultados Finales de producción Y reproducción? Con la inseminación Este Para no errarle Yo pongo una Es una inyección Que se insemina Y se pone Que se llama Fertagil Yo insemino 10 vacas Y las 10 preñas Si yo no utilizo Ese medicamento De 10 me van a quedar 6 7 Y tengo que volver a inseminar Que tampoco es nada malo Pero entonces Tu porcentaje Está Pues por los cielos Sí Sí, sí Yo tengo En ese sentido Sí Y con el toro Ahorita tengo ya Dos años Tres años Usando el puro toro Y sigo igual O sea Mi producción de crías Toda Para en el año O sea que pueden ser Dos partos al año En enero Y después Como son 11 meses Sí, a los 12 meses Vuelven a parir Si paren en enero Pues paren en diciembre otra vez 9 meses de gestación Te da tiempo para sacar ¿Verdad? Sí Y al siguiente Pues ya se va A ir recortando Ya va a ser uno por año Obviamente Y le tengo que A los 7 meses Tengo que empezarlas a secar Porque si no Se van de cruce Paren O sea Ellos están dando la leche Y paren Una pregunta clave Recomendarías Para muchos de los Que son ejidatarios En todo México Que están buscando Precisamente la producción De la leche Esta raza Así pura Yo Yo no me cambiaría Para empezar Pero yo Yo estoy enfocado A producir leche Me gusta producir leche Yo ya hice Cuentas Ya me Nos hicieron Cuando estuvimos en un gabar Nos hicieron Un Evaluación Evaluación Y el médico Que nos hizo la evaluación Le recomendaba A los ganaderos En aquel entonces Que metieran jersey Porque Con la leche Sacaban el costo del becerro Que ellos producían Por año La misma vaca Te daba el costo del becerro Y que a nosotros Nos estaba quedando La cría de ganancia Eso era extra Porque nosotros Sacábamos el costo del becerro Que se producía Con la pura leche Este Uno le entraron Otro no le entraron Pero ya ahí Ya no supe Yo que resultados La primer cruza En la F1 Sale muy buena La hembra Sale muy productiva ¿Cómo ves la cruza Que tienes ahí Con la Con la raza suizo Y traes ahí Una vaca Que incluso la talla Es mayor ¿Cómo sientes ese cambio? ¿Seguirías sobre esa cruza Con el suizo? ¿O a lo mejor buscar un gir? No Yo seguiría con el jersey Por el tamaño Es que uno tiene poquito terreno Entonces No La vaca Que traigo Ya cruzada Que no come Lo que come una suiza Limpia Pero ya come un poco más Y ya Entonces yo Con el jersey Tengo mis parcelitas Y ya Y ya vi que con eso Me alcanza Y Llego a traer Hasta 15 vacas En 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 el mismo terreno De hecho aquí Yo ordeñaba 38 vacas Años atrás Y en este mismo terreno Y en doble ordeño Y me daba Me daba el resultado Pues muy interesante Pues es para mí Un gusto Haber venido aquí contigo Y estar Nos dando cuenta Que En muchos de los seguidos Hay oportunidades Sobre todo para la gente joven Que Muchas veces Tiene que emigrar A Estados Unidos Porque Pues no encuentran realmente Se ha perdido incluso La vocación Sobre No solamente En los ranchos grandes Si no hasta en los seguidos En que Los nietos De los dueños De las parcelas A veces no encuentran Ellos una respuesta Y prefieren irse Para hacer otras cosas Ya no digas En actividad ganadera Algunos si Porque les gusta Porque crecieron aquí Y estudiaron en alguna escuela Tecnológica agropecuaria O en un CV Pero se acaban yendo A Estados Unidos O a las ciudades Buscando otro tipo De empleos Porque finalmente Aquí en los seguidos Se sigue una Digamos Pues una costumbre Amigos ganaderos Sabemos que la ganadería No es lo mismo Desde hace algunos años He escuchado Que siempre Han tenido problemas Con el abasto De alimento Para sus becerros Para su ganado O que la producción De la leche Se les cayó Que los becerros Se enflacaron Es muy común Seguramente Esta historia Te suena familiar Es por eso Que seguramente Te ha pasado Y hoy Ya no es un problema De estacionalidad Es por ello Que como ganadero Debes estar preparado Con suficiente forraje Pero no de cualquiera Debes tener De casilos de calidad Con híbridos de cal Adaptados a tu región Con la finalidad De poder tener Mayor rendimiento Por hectárea Desde luego Un menor costo Por kilogramos Producido Con de casilos Puedes tener La accesibilidad De que tu inversión Es para la temporada Difícil Y va a estar segura Los ganaderos Con visión Hacen encilaje Con de casilos El experto En encilaje De maíz Un ganadero Con visión Sabe la importancia De una fertilización Balanceada De casilos Te brinda Una asesoría Técnica Para que logres Una fertilización Adecuada En tu cultivo De maíz Para obtener Plantas fuertes Y sanas Así como Un mejor llenado De mazorca Logrando un encilaje De calidad Para un ganado Gordo y sano Todo el año De casilos Tu experto En encilaje De maíz Bayer Science for a better life De maíz La De maíz De maíz La calidad certificada de la carne no es obra de la casualidad. Nuestros criadores han trabajado muchos años seleccionando las mejores líneas genéticas relacionadas con el área del ribay, mejor marmoleo y mayor suavidad. Todo esto solo se puede lograr utilizando sementales evaluados de las razas cimenta, cimbra y simangus. Comprobado. ¿Un ganadero con visión? Sabe que son de gran importancia todas las variables que se presentan en el desarrollo del cultivo de maíz, como lo son el control de malezas, plagas y enfermedades. Con el apoyo de los asesores técnicos de Decasilos y la aplicación del paquete tecnológico sugerido, tu cultivo logrará expresar su máximo potencial, logrando una producción de encilaje con alta calidad nutricional Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. Bien amigos, pues ya estamos aquí en el predio El Zapote que también es propiedad de Jaime Escamilla del Ángel y en esta área es donde llevas a cabo el desarrollo, tuviste que eficientizar por la misma seca, allá las madres y aquí tienes el desarrollo. El desarrollo, sí. Platícanos, ¿cómo es el proceso? Aquí a las becerritas les damos leche dos meses, en crianza artificial, para que la vaca se vaya a trabajar, digamos que ir a comer y eso, trabajar. ¿Un sustituto de leche entonces? Entonces yo estoy metiendo un sustituto de leche, el primer mes le doy de la misma vaca, leche, pero ya se les da con biberón. Bueno, ahorita les estoy dejando que la cría le tome el calostro a la vaca, pero antes no probaba la ubre de la vaca para nada, desde el calostro era camamila. Hoy tengo que tomar el calostro, después del calostro ya es donde empiezo a darles leche, un mes y después del mes ya les meto el sustituto, otro mes. En ese inter del segundo mes ya saben comer alimento. Les pongo vaca seca, están encerradas al 100%, no salen a ningún lado y la vaca no está con el pendiente que tiene la cría, que tiene que venir a darle de mamar y eso al mediodía. La vaca se va y no regresa, ahorita que estamos en una sola ordeña no regresa aquí al corral, no está pegada aquí a la orilla para darle de mamar a la cría. Y ya las mismas vacas, pues como ellas se criaron igual, pues ya saben que esa es la rutina, o sea, si los crían no les va a pasar nada. Y ellas todo el día andan en el pottero pastando y en la sombra cuando les da el sol, ya que llenan, toman aguas, descansan, van a darle a comer y la cría aquí pues se les está dando de comer durante todo el día. Tiene vaca de zacate, se les da alimento en la mañana y en la tarde, un concentrado, se les da también hasta los dos meses leche, mañana y tarde, dos litros en la mañana y dos litros en la tarde. Muy bien, y pues este que tiene un mes se ve buen desarrollo. Este tiene un mes, este todavía mamó, fue el que le venimos a dar de comer, ya tomó su leche, ahorita ya tiene que aprender a comer alimento. Como estaba aparte, no he aprendido a comer alimento, como ya me cambié de predio, pues se descuida un poquito, cuando está la ordeña, pues ahí le está dando alimento. Pero si me llevo las crías para allá, las vacas ven la cría y no van a pastar. Se baja la producción y todo. Entonces por eso la idea de que las vacas estén en un lugar y la crianza estén en otro lado, para que no se pierda ese tiempo. Porque la vaca se distrae, no va a comer. ¿Es rentable tener una producción de leche aquí en un ejido? Sí, pues yo soy. ¿Recomendarías que la gente se pusiera a trabajar, se pusiera las pilas? Sí, pues si se dedica uno a echarle ganas a las vaquitas y si te enfocas a una cosa, o eres productor de leche o eres productor de carne. Si quieres hacer las dos cosas es muy difícil, porque ni quedas bien con la carne ni quedas bien con la leche. Nosotros aquí, la señora que fue la que empezó, nos fuimos por la leche y nos ha dado un buen resultado. ¿Hace muchos años con la raza Jersey aquí? Sí, 22 años con la raza Jersey y a mí me ha dado, pues de eso se ha vivido, de las vaquitas. Y uno dice que no da, pero digo, no te vas a ser rico, pero para vivir sí da. Y echándole ganas, hay que tenerle su comida, su buen agua, todo, para que no se enferme. Porque enfermedades no, yo no he tenido enfermedades. ¿Te da tiempo para hacer quizás otros oficios, hacer otros detalles? Ah, no, sí, yo me subo al tractor, pues aquí mismo hago agricultura, siembro maíz, orgo, frijol, y aquí yo soy solo. ¿Te fue mal con el silo de maíz por los tejones y los mapaches que hay muchos aquí abundan, verdad? Sí, este año abundó mucho lo que fue tejón y mapache, no me dejaron nada. Pero ya estamos preparando más otra vez, no hay modo, hay que seguirle, ya está uno en el barco, no hay modo de echarle al agua. Con otro aquí vecino tuyo, ejidatario, estamos viendo que él trae jabría de perros para hacer controles de... Y sí le ha funcionado, con una escopeta y en la noche andan velando con los perros. Son bravos para cuidar el maíz. Sí, sí, pues eso es lo que va a hacer ya perros, porque también creen perros. Por eso creo que ya tienes una camarita. Ya, ya estoy empezando a criar perros. Una jabría para cuidar las siembras. Para cuidar las siembras, porque no, y ahora sí, este año, nunca me habían llegado a mí siempre. Porque sí hay diferencia entre un silo de maíz y un, y una, y estar, digamos, pastoreando. ¿Notas una diferencia? Sí, hay mucha diferencia. ¿En qué lo notabas? En que el ganado, para empezar, lo llena más rápido. El ganado, este, se levanta, come, y va al agua y a la sombra. Y cuando va a pastar, pues anda caminando mucho, quema energía, y este, tiene que venir a tomar agua, y si no llena, tiene que regresar a la parcelita donde uno la trae. Y en cambio, cuando está semi-estabulado, este, él va, come, come el agua y a la sombra. Y no camina más de 20 metros en todo ese trayecto de comer, tomar y rumiar. Pues excelente, a mí me has convencido con el tema del jersey en el trópico húmedo. Aquí en el norte de Veracruz es muy caliente, las secas han sido tremendas, pero también es muy húmedo. Muy húmedo, sí. Amanece húmedo el ambiente, ¿no? Muy húmedo amanece, este, pues bastante neblina, y en el mediodía está el solazo, calor, y por efecto tenemos tres tipos de temperaturas en nuestro día. Y sufren las razas Bostaurus, todas las razas europeas sufren, por eso aquí en esta zona del norte hay mucho, la cruza con suismo, yir con suizo, hay muchas cruces. A mí me gusta, ahora que estuve en Brasil vi el yirse, es decir, el ganado yir cruzado con jersey, haciendo quejas también de muy buena calidad, como dices tú, porque es la misma calidad de la leche. Sí. Me gusta como para, para sementar este, y hacer cruces con yir, ¿cómo ves? Sí, está muy bien, perfecto. Muy bien, pues aquí se ve, pues que es, como dicen, salen de chicos de tamaño, ¿ah? Muy mansitos, es otra. Muy mansitos, como perritos. Son unos perritos, andan detrás de uno, si se le pone el nombre, pues con mayor razón. Y ya vimos el semental, el semental que tienes alcanzó pesado, es pesado, está muy bien conforme. 600 kilos. 600 kilos, para una talla de estos que son de entre 350 las vaquillas a 400, ¿no? Sí, ya está pesado, de hecho ya hay que quitarle y poner otro. Pues enhorabuena, la verdad estamos muy contentos aquí, pues te agradecemos mucho que nos hayas permitido llegar hasta aquí, hasta el Zapote, el Pinolillo y el Papalote. Son tres predios en esta área ejidal, pues que has tenido la visión, con esta alianza que hiciste con la licenciada, que en paz descanse, la licenciada Saldívar te impulsaba mucho, te motivaba mucho y fueron a dar hasta San Luis. Y es lo que yo creo que hace falta, que la gente se motive en los ejidos, en muchos de los ejidos en México, que verdaderamente pues como que viven rutinas de hace muchos años y no han tratado de implementar cambios. Sí, es que decía ya que había que estar actualizados y me hizo que fuera, yo no quería ir a San Luis y me hizo que fuera para que viera lo que era la crianza artificial y cómo se manejaba y fuimos y se hizo. Vamos a despedir el programa, pero me gustaría un mensaje que dieras. Pues qué les puedo decir, que sigan con, que ojalá y se animaran con la raza Jersey, porque como viene la situación de las sequías y eso, no hay como tener ganado chico, para poderlo mantener bien, que se haga productivo. Y pues queda la invitación abierta, a quien guste venir a ver, está abierta aquí el ranchito para que vengan a ver. Perfecto, pues póngase en contacto con nosotros en las redes sociales amigos, también hay venta de todo lo que son. Este ya, yo ya lo separe, yo me lo llevo porque yo tengo un proyecto también personal aquí en esta región y por eso andamos trabajando con ellos y hasta encontré aquí que tiene para hacer pacas y vamos a tratar de hacer una alianza estratégica. Sí, 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 podemos hacer pacas, ensilar y lo que sea, sembrar. Eso va a ser muy útil, porque si trabajamos en equipo, podemos hacer que en México logremos un cambio. Sí, 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 muy feliz con todo esto. Yo no era más de agricultura que de ganadería, a mí no me gustaba la ganadería. Y la siguiente fase, hacer los quesos, ¿no? Eso. Hay que aprovechar. Siempre hay que aprovechar al 100% todo. Muy bien. Pues te agradezco mucho, mi estimado Jaime, muchos años que te conozco y venir aquí para mí es un privilegio porque he aprendido mucho de esa labor que haces y esperemos que el jersey, amigo, le guste y se puede cruzar con las giles, se puede cruzar con las suizas como tiene algunas y poder producir más leche en sus terrenos. Nos vemos la próxima semana, como siempre, con temas que le pueden servir a usted y se puede poner en práctica. Nos vemos como siempre. Gracias nuevamente. Gracias. Gracias por el invitado. Un ganadero con visión. ¿Sabe qué? Para un buen final, hay que tener un buen comienzo. Por eso los asesores técnicos de Decasilos te acompañan desde la siembra hasta la cosecha, obteniendo como resultado un ensilado de alta calidad, alcanzando un alto contenido de almidón, así como una digestibilidad adecuada para una buena nutrición de su ganado. Decasilos, tu experto en ensilaje de maíz. Ciencia para una mejor vida. Ranchos de hoy no se detienen. Nuestro compromiso es seguirte llevando los temas más interesantes del agro y la ganadería hasta la comunidad de tu hogar. No te pierdas nuestros programas y síguenos en redes sociales. Unidos somos más fuertes. Guys. país. Personos y síguenos en redes sociales. Max. Taxos. Cada una. Adelante. Tepecismus. La gente. Este programa fue patrocinado por Deca Silos